La filosofía de por sí es un área o es una disciplina molesta. Si vos vas a una clase de filosofía y te sentís a gusto, rajá de ahí. La clase de filosofía te tiene que hacer sentir incómodo, tiene que ver a alguien que cuando todo el mundo dice ok, llegamos a esto, el filósofo se queda dando la mano y dice ¿y por qué? ¿y por qué? Y porque esa es la actitud de los niños. La actitud de los niños, los que tenemos sobrinos o vivimos en familias ensambladas con niños, sabemos que no sé, entre los 4 y los 6 años, la mitad de tu vida es responder preguntas ¿por qué la mesa es así? ¿por qué no nos caemos? ¿por qué no hay...? Y esa es la actitud filosófica. Si vos tenés un aula en donde hay homogeneidad en el pensamiento, algo estás haciendo mal, porque obviamente vos estás imponiendo tus ideas o estás haciendo que se opongan a vos, también como reactivo frente a eso. Dejar que tengan esa libertad a veces también tiene que ver con cuáles son las herramientas filosóficas que vos les ofrecés. Para mí, por lo menos, de mi posición de la filosofía, que es una perspectiva que se llama analítica, yo busco que esa herramienta sea una herramienta vinculada con la argumentación, por ejemplo. Si uno piensa en los grandes tópicos de la filosofía, el amor, la muerte, el lenguaje, la mente, todos tenemos una opinión sobre eso y todos tenemos lo que nosotros solemos llamar una intuición, nos sentimos cercanos a esa idea. No puede parecer natural que haya algo más después de la muerte, no puede parecer natural que no haya nada, no puede parecer que el único amor posible es el amor de pareja o que hay otro tipo de amor. Entonces, siempre hay un acercamiento en donde, a diferencia de otras materias, vos cuando te acercás con una problemática filosófica, no estás en terreno raso, limpio. Bueno, el único debate difícil para dar y que uno podría negarse a dar es con los intolerantes. Hay un texto que yo amo y que es buenísimo para estos momentos y es muy accesible para un secundario o para un nivel inicial, digamos, de la universidad, terciario, que es de Popper, de Karl Popper, del famoso epistemólogo, que es la paradoja de la tolerancia. Entonces, realmente Popper lo que te dice es, bueno, ojo que no se puede ser tolerante con todo, porque vos no podrías ser tolerante con alguien que podría quitar tu vida o quitarte derechos. Entonces, yo creo que puedes charlar con todos, salvo con aquellos que te quieren quitar derechos y que no están dispuestos a escucharte por eso. Pero puedes charlar con todos y con todos tratás de tener esa actitud abierta. Yo nací en el 80, o sea, para mí, yo soy la generación en papel, pero hoy le ofrecés un canal de YouTube, un e-book, un podcast y vas a captar la atención sin perder para mí lo fundamental que tiene la filosofía, que es la rigurosidad, que es tratar de ser rigurosos y también esta capacidad de no dejarte nada servido, que sea realmente una herramienta analítica para que vos puedas encontrar tu propia posición y defenderla.